Para Inseparables Forever, de parte del grupi. Dámase un cachito porque se las vayan a bajar. Sí, compadre. Vamos a seguir bailando, ¿qué le parece si ponemos algo de la música sabrosa que tenemos para todos ustedes? Queremos que todo mundo baile, queremos que todo mundo disfrute, que se ponga a bailar en sus casitas. Vámonos a bailar esta cumbia que tenemos para todos ustedes. Una cumbia con arpas dedicada para toda la banda. Esta es la versión chutita, una cumbia con arpas que dedicamos para ustedes. ¡Fuera la cumbia! 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 Los ricos de la cumbia para Huepachón Sustense, ahí tienen la mente Huepachón Sustense, las chicas vanidosas, Huepachón Sustense, cerca de Limpiado Ramírez, Luquistar. Aqueles Forever para el Cuchicuchi, Batos Miguel, Inseparables Forever, La Bata de Zacateco, Luquistar. Esta es la versión chutita de Chucho Vela, Luquistar. La Bata de Zacateco, La Bata de Zacateco, La Bata de Zacateco, La Bata de Zacateco, Limpiado Ramírez, Huepachón Sustense, La Bata de Zacateco, La Bata de Zacateco, La Bata de Zacateco, San José del Rincón, Conoca a La Bata de Zacateco, Esas piezas son tan cortas que Buenicaretas, cristal, chicas, ¿cómo estás? Chama, belleza, calera Panadería, lupita Oye, qué chula mi canción, qué chula mi arpita, señor Qué chula Me gusta la boca, la boca Lo que más me gusta es un beso de tu boca La pequeña gomita, donde quiera que se encuentre Vas caliente, la bella Pobrecidades Pobrecidades de España Están aquí En conquistar Dale, 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 dale El chespan Pochitos locos Todos los activos han setenta y tres Hoy panchosos activos Chavitos, los hijos solitarios Fue el famoso ruido Encantado Pobrecidad el famoso Chuponcito Martínez y su amor brendita Contento Pobrecidad el King Brother Para el famoso Cáncer de la barranca linda Dice Para el sonido que goza Es serio Es en la ventana del mundo La reina y samurán Los hijos solitarios Para el famoso Sucio y el faifales Hoy en el canso de los pocos Pero bien locos Echema y el faquil El fares y el faquil La hermosa princesota Chuchito Suéltalo bonito Jesús verá Y su sonido Luki está Todos los internacionales Los príncipes del sabor Pochitos de la dieciséis Los niños arcoíris Panchos locos Locos Caballeros Messi como siempre Stoner King Brother Messi por palufla La marca donde Represente Luki Ella es Jesús verá Y su sonido Una buena conga con el pa Pares y sonidos Dice acá a tiempo Gracias por invitarnos De parte de la inseparable Miki Miki Guay, fíjate Guay, fíjate Guay, fíjate Para, dice los Matrix Vente en el fraude Dice hasta la victoria Sombra muy llena Dice la voz de Chucky Todos los indiratas King Brother Don, don Dale por ti Que se cae en el go Dale por ti Que le pone No, no, no Sí señor Áblele Jesús verá Y sus sonidos Dice la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga cumbia Venga cumbia Venga cumbia Caballero Censi Venga cumbia Martín Presente Baguito Dieciséis Dice para el jefe Buen panchoso Trece Para los estad El sabor Aroncito Y su amor Para Maló Para Cris En su pequeño Oía Para Mina Presente En esta gran ocasión Chavitos hijos solitarios Para Chavitos hijos solitarios Tarzán de Quixalapa Activos Plus Dice Chuchito Vera Sonido El famoso Cristo Que nos está acompañando En este programa Un saludo para ellos Bueno pues un saludo Dice llegó Dice la paleta Inalcanzable Chavitos Jasper La Escalita La Bella Huipachosos trece Niños y Libertad El Donjer Huipachosos trece Caballeros Crece Dice para el sonido Max Dorr Hasta Cuernavaca Morelos Que le mandamos Una salsita Como no Para mi compañero El Ronnie El salsero